vamos a alistar mi maleta este es mi maleta de estar durado ya pero le corro un bloque primero pantalón secador manillo chaleco rosita para el cuello zapatos y 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 ya nos vamos y bueno amigos ya acabamos y ya nos vamos y y